Bueno, pues presentaros las 20 jornadas de ALAC, que ya son 20 años consecutivos que en el mes de abril organizamos este evento, que es bueno, uno de los pioneros en formación en Linares referente a las ediciones en general. Y con ello, bueno, pues este año hemos querido darle una especial relevancia en lo que es el contenido de esta jornada. La hemos titulado familiares porque creemos, y así lo hacemos durante muchísimo tiempo en nuestros tratamientos, que los familiares son parte integral del tratamiento que hacemos en ALAC. Es decir, los familiares no están en segundo plano en nuestra asociación, sino en primerísimo plano porque ellos también están, digamos, con una enfermedad que se llama la codependencia emocional. Por eso muchas veces en nuestra asociación hay más familiares, en este caso más familiares mujeres que hombres, ¿no? Por aquello de que la mujer alcohólica, la mujer adicta, viene muy pocas veces acompañada de sus compañeros. En este caso, en nuestra asociación ahora mismo hay tres mujeres adictas que vienen acompañadas por sus respectivos esposos, ¿no? Entonces, bueno, es un índice que también es muy importante. Este año hemos querido, bueno, pues darle también otra manera porque lo vamos a celebrar todo en la Hacienda del Campero, los salones de la Hacienda del Campero, en la cual, bueno, pues el dueño de la Hacienda del Campero nos cede gratuitamente los salones para hacer este evento. Para ello, bueno, pues será el día 7 de abril, como digo, en los salones de la Hacienda del Campero, en el camino de San Miguel, y empezaremos a las 10 de la mañana con la inauguración. En este caso, en el programa, como lo veréis, que lo he puesto en las redes sociales, a las 10 tendremos esa inauguración en la cual está puesta María Eugenia Valdivieso Cerrías, que no va a poder asistir a lo que es la inauguración, pero sí a la clausura. Entonces, tendremos a María Eugenia, que es diputada de Igualdad de Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén, la tendremos en la clausura de estas 20 jornadas de Hacienda. Bueno, para ello, en la mesa estaremos para inaugurar la jornada Rebeca Dangodoy, que es nuestra psicóloga y nuestra directora técnica y yo como presidente de ALA. Bueno, lo que es referente a la formación y a las conferencias este año ha sido, bueno, pues vamos a hacer un modelo participativo, porque queremos que las personas que acudan a nuestra jornada sea un modelo de participación, de compartir, y para ello, y para ello, bueno, pues van a estar nuestros dos técnicos, en este caso Carmen Godino Soto, que es nuestra abogada y también nuestra socia de honor de ALAC, y Rebeca Dangodoy, que es nuestra psicóloga, nuestra directora técnica, estarán, darán una conferencia o coloquio participativa que se titula ni contigo ni sin ti. Es una especie de, bueno, pues nuevo modelo para que estos dos técnicos de nuestra asociación, pues vayan e impartan esa conferencia. Luego tendremos un pequeño descanso y al renovar el descanso vamos a tener lo que siempre yo le llamo el plato fuerte, ¿no? No es todo, todo es un plato fuerte, pero esto es, digamos, lo que nos marca la diferencia en nuestra jornada, que son los testimonios y vivencias de primera persona, y en este caso lo vamos a dedicar a los familiares. Con ello contaremos este año con tres personas, en las cuales están representados, digamos, todos los capítulos de nuestra asociación, es decir, todos los perfiles. Estará el padre de un chaval joven que viene con su hijo, un chaval joven que es del Grupo Libertad, y también estará la esposa de un enfermo adicto, en este caso enfermo alcohólico, que dará su testimonio como familiar. Y también tendrá cabida nuestra, en este testimonio, el familiar, en este caso, el esposo de una enferma alcohólica. O sea, digamos que las tres cosas que las tenemos, los tres perfiles que tenemos en la asociación, van a estar representadas, como digo, en los familiares. Bueno, pues haremos un cambio un poquito en lo que es la programación, porque, bueno, adelantaremos un poquillo el programa, para que la entrega de diplomas, en este caso de reconocimiento, para las personas que están en rehabilitación y que han pasado un periodo de pruebas máximo, un periodo máximo de un año, en el cual se le entregarán a seis personas, tanto enfermos como a familiares, ese reconocimiento que se le hace a la asociación por su trabajo diario, por su recuperación, por su buen hacer. Entonces, como digo, pues le entregaremos esos diplomas de reconocimiento. En definitiva, digamos que es un diploma de reconocimiento para motivar, no para darle esas altas terapéuticas, porque ya sabéis que en nuestra asociación no damos altas terapéuticas. Bueno, y luego, después, pues tendremos la clausura. En este caso, ya nos acompañará María Eugenia Valdivir Sozarria, que, como digo, es la diputada de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén, que digamos que esta, la Diputación Provincial de Jaén, es el organismo el cual nos subvenciona esta jornada. Y luego, bueno, pues tendremos lo que siempre el desarrollo de nuestra jornada, pues la convivencia, un almuerzo de convivencia, porque en definitiva el compartir también, luego después un poco más distendidos y demás, todos los grupos de terapia, porque en definitiva son también días de convivencia, porque nosotros lo que hacemos es para que todos los grupos de terapia que tenemos en ALAC, pues también convivan. También nos van a venir asociaciones de fuera de Andalucía. En este caso, ahora mismo han confirmado la presencia de ARAP, de la asociación de alcohólicos rehabilitados de Valdepeña, de Ciudad Real, como así otras asociaciones de Castilla-La Mancha que van a venir. Ahora mismo lo que están confirmados es ARAP de Valdepeña. Y, bueno, pues por último, pues entregaremos, bueno, pues esos diplomas de existencia a esas personas, a esas entidades, a esas asociaciones que nos van a visitar. Yo, haciendo una valoración durante estos 20 años de esta jornada, pues evidentemente para mí, como presidente fundador de esta asociación, para mí es un orgullo, el llevar ya 20 años consecutivos en la ciudad de Linares para dar esta formación. Y haciendo, bueno, un recordatorio, estas jornadas empezaron, bueno, como si no lo sabéis, cuando la Escuela de Trabajo Social estaba en la ciudad nuestra de aquí de Linares, en la cual, pues bueno, pues quisimos darle una formación específica a aquellos profesionales que luego después se iban a dedicar a orientar, a ayudar a aquellas personas, bueno, no solamente con problemáticas de adicciones, sino también a la ciudadanía en general. Y luego, bueno, pues poco a poco, bueno, pues también están invitados a aquellas personas profesionales que quieran asistir. Y, como digo, la asistencia a estas jornadas son gratuitas. Pueden venir a todo el mundo que lo desee y llamando al teléfono, al 658-784-895 y también en el correo electrónico alaclibre.com. Con esto, pues bueno, es una manera de que está abierta a toda la ciudadanía de Linares esta jornada y que espero, bueno, que la asistencia sea masiva. Espero que nos acompañen a sus acciones que hay aquí de Linares, si lo creen oportuno, porque de una manera u otra lo que queremos es también compartir, pues bueno, con aquellas acciones que quieran compartir con nosotros esta jornada, ya digo, de formación, pero lo importante de convivencia. Así es que, o en plazo, que el día 7 de abril a las 10 de la mañana en los salones de la Hacienda del Campero, pues tenemos este gran evento. Como ya digo, son 20 años consecutivos en la ciudad de Linares.